Con las cámaras de mi compa, yo soy el compa Dani Ya por nombre de los demonios, compa Corjito Remángale, viejón Me hace una nueva, primo Yo soy gente de Don Mayo, que sepa toda la bola Soy chefe de los demonios, y muy fina es mi persona Soy chapito de estatura, pero muy grande en mi bola Nos mira pasear sin niña Por tierras de Sinaloa Con apenas dieciséis, y andaba bajando lanchas Entre narcos y pistolas Así mero fue mi crianza de ese plebe en los negocios Vieja escuela de la mafia, de la gente de respeto Que se dedica a la chamba Compa Gordo y Jefe Flaco Estamos al millonazo Con la gente en un sombrero Para servirle aquí estamos Y respeto a los chapitos Porque también son quejajos Saludos compadre Efraín Me pesa que está encerrado Mi familia es los primeros Si no pa' que trabajamos Por ellos yo pongo el pecho Eso ni está de pensarlo Saludos a mi compañero Que cargo por todos lados Saben lo que no es lo mismo Me refiero al compadre Me refiero al compadre Me refiero al compadre Me refiero al compadre Y ahí llegaron los demonios Con la banda y las muchachas Con las llenas y en llenas De pura cerveza helada Todo el tiempo he sido alegre La música no me falta Y pa' cuidar mi persona Traigo un hoyo con mi nada Mi familia en la oficina Las almas de las Tacomas Lo andamos confaroneando Si lo saco no es de broma Soy el jefe del equipo Los demonios son mi bola Aquí andamos bien pendientes Por rumbo de Sinaloa Si lo saco no es de broma ¡Gracias!